El motivo de estar ahí, bendita la coincidencia Bendito el reloj, que nos puso junto a la ley Bendita sea su presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y bendita en esta soledad del Espíritu Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Que me estribaban, simulaban este, que me cortaban Y de repente sostienes la guirada Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y bendita la luz Esta sol te va Bendito Dios por encontrarnos Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita, 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 bendita Bendita tu alma Bendita, 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 bend ¡Gracias!